Premios Planeta Nuevo Milenio, la distinción empresarial más importante de Argentina, llega a esta ciudad. El máximo reconocimiento empresarial del país. Estamos dispuestos a recibir para estas bicicleterías. El Premio Planeta dos mil dos es baja. Generación dos mil. Bienvenido, Generación dos mil, en el puro bicicletería, categoría comercial, business y servicio. Bienvenido, con su trabajo ubicado en Chile, en la esquina Santa, desde el bosque. Los invitamos a decir algunas palabras. Buenas noches. Se hizo robar, pero llegó. Quiero felicitar a muchos clientes y amigos que están esta noche acá. Dar gracias a mi familia, a mis hermanos que trabajan conmigo. Que gracias a ellos, este premio es hoy para nosotros. Para la gran familia de Generación dos mil, somos la tercera generación familiar en bicicletería. Quiero dedicarle este premio a mis hijos, que están durmiendo hasta ahora, y dedicárselo a alguien que nos da fuerza para seguir adelante en este rubro de la vida sana, que son mis abuelos, que están acá presentes, y este premio es para vos. Gracias. 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 Gracias.